Y uno siempre está a disposición de un partido político. Creo que hoy Villa General Belgrano está gobernado por un intendente que ha hecho mucho, puede haber errores, puede haber dudas de gente que si se hace, para qué línea se va transitando, pero yo pertenezco a un partido político, hoy a más que un partido político, a un grupo de partidos políticos que nosotros tenemos que seguir trabajando, Cambiemos tiene que estar conformado en Villa General Belgrano y seguramente que en las próximas elecciones municipales vamos a hacerlo de esa manera. Algunos me preguntan por dirigentes de algunos partidos políticos como del PRO, del ARIC que no estarían trabajando con nosotros, creo que es eso, son dirigentes que no están trabajando, el partido político está dentro de Cambiemos, así que esos dirigentes seguramente van a tomar la responsabilidad de decirle la verdad a la gente que los fue acompañando, que estuvo escuchándolos, de que ellos van a pertenecer a otra fracción política porque no tienen el sello de nada. Creo que Cambiemos en Villa General Belgrano va a estar haciendo una excelente elección y yo como político, como persona joven que tiene ganas de darle a su pueblo todavía lo que uno fue aprendiendo en estos años, quedo a disposición para ser lo que realmente sea necesario, si tengo que ser candidato a intendente serlo, si tengo que ser candidato a concejal serlo, si tengo que ser candidato a tribunal de cuenta serlo y si no tengo que ser nada, solamente salir a caminar la calle, salir a buscar votos, salir a explicar el mejor proyecto y con un condimento muy especial porque considero que la provincia de Córdoba tiene la gran oportunidad de hacer un cambio. A veces le cuesta mucho poder separar la paja del trigo y ver constantemente la irresponsabilidad de campaña publicitaria de Unión por Córdoba, de este gobierno provincial que realmente ha hecho obras pero que endeudó a la provincia en una forma que uno no lo puede entender, que tenemos pobreza en todos los departamentos, que estamos teniendo gas en toda la provincia de Córdoba pero que es una mentira porque el gas llega hasta un caño que está tapado y que dentro de los pueblos no se va a poder acercar nadie a ese gas, creo que es faltarle al respecto a la gente. Porque el gas llega a la puerta del pueblo y de ahora en más la responsabilidad de los vecinos. Entonces no hay una intención del gobierno provincial por dar subsidios, por dar créditos. Entonces ¿de qué nos sirve? De que el gas llegue a Ciudad Parque de los Reartes, llegue hasta el puente y después cómo distribuimos. Y que llegue a Cumbrecita y llegue hasta el puente y cómo distribuimos. Entonces me parece que eso es faltarle el respeto a la gente. Hay otras obras que son importantes pero también tenemos que empezar un poquito a mirar para adentro. El radicalismo y todo cambiemos creo que tiene una opción. Nosotros le tenemos que decir la verdad a la gente y poder decirles que lo que estamos viviendo, si uno se pone a ver, el gobierno nacional le ha dado el aval a la provincia en estos últimos cuatro años para la mayor cantidad de obras de años y para la mayor cantidad de créditos internacionales del año. El último crédito hace pocos días en donde el gobernador firma con un crédito muy importante, 195 mil millones, una cosa increíble, pero encima que se empieza a pagar dentro de cuatro años. Por lo tanto, que el próximo gobernador no lo paga. La provincia está endeudada de una forma que no se puede creer. Entonces creo que la gente tiene que dejar de mirar tanto la tele y llenarse los ojos con estrellitas y mirar la realidad. Que no tenemos bancos en toda la provincia de Córdoba, bancos educativos. Y eso lo vivimos acá en Villas-Canada Belgrano. El año que viene seguramente harían falta abrir dos o tres aulas. Y eso el gobierno provincial prefiere poner esas estrellitas de colores y no lo que tiene que hacer, que es una realidad. Entonces, el cambio se viene. Nosotros desde Cambiemos vamos a trabajar para demostrarle a la sociedad de Córdoba que tenemos que cambiar para vivir mejor, nada más. ¿Se ratifica que no se va a desarmar Cambiemos a nivel local, pese al éxodo de varios dirigentes? Los dirigentes son dirigentes y los partidos son partidos. Así que Cambiemos en Villas-Canada Belgrano va a estar trabajando para una elección en donde nosotros somos parte y los dirigentes tendrán que tener, si tienen responsabilidad, que a veces pueden no tenerla, decirle la verdad a la gente, que ellos son dirigentes de un partido político pero que quieren trabajar en otro lado. Dirigentes del PRO que quieren ir a trabajar con un candidato de Unión por Córdoba es totalmente loable, se lo valora, pero tienen que tomar la decisión de saltar ese charquito, ese charco que realmente es una división. Si queremos estar avalando desde gestiones o desde futuras gestiones lo que sucede en la provincia, como lo expliqué recién, volveremos a eso. Y si no, seguiremos trabajando en una línea clara con respeto hacia la gente, no malintencionada, que es justo que las redes sociales ahora están bastante más tranquilas porque esos dirigentes políticos no escriben más. Creo que hay que tomar una responsabilidad, lo que se escribe con la mano no se borra con el codo. Pero bueno, vienen meses de mucha política, pero con muchísima responsabilidad vamos a ser la mejor opción para que Villa General Belgrano siga manejada de esta manera, que podamos ser la mejor opción. Y voy a estar trabajando para eso. Si fuera su decisión, ¿cuándo llamaría elecciones? El 12 de mayo con el gobernador. Porque nosotros tenemos que, si yo le quiero demostrar que la provincia tiene que cambiar, lo tengo que hacer desde mi pueblo. Pero es una decisión del Intendente Sergio Favot, así que seguramente voy a estar trabajando para convencerlo de que es la mejor fecha que tenemos que tener todos los cordobeses. No podemos dejar solo al candidato a gobernador de que peleen todos los pueblos, al candidato a legislador, y la viví en carne propia, ¿no? Y Sergio también la vivió en carne propia. Es difícil caminar un departamento para ser candidato a legislador y que no te quieran acompañar los candidatos a intendentes de tu propio partido. Entonces creo que es importante que haya una responsabilidad de los intendentes radicales también. Como dice la candidatura ya lanzada de Oscar Santarelli, fue oponente político suyo cuando fue intendente. Creo que tiene las posibilidades de serlo, tiene mucha experiencia en la gestión, tiene mucha experiencia en obras, pero creo que se tiene que acercar a la gente. Así que bueno, esperemos. Ojalá podamos ser contendientes nuevamente en una elección. Creo que tenemos que estar trabajando para nosotros, pensando internamente en ser la mejor opción para Villanueva Grano, y él trabajará en su proyecto. Pero la verdad que le deseo suerte en esto y la verdad que para mí es nuevamente poder reeditar algo que a mí me llenó de orgullo. Ganarle a un ministro con todo el equipo de gobierno del año 2007 trabajando en Villanueva Grano fue algo como que nos devolvió el que la gente de Villanueva Grano piensa y mucho. Nosotros estuvimos siempre al lado de la gente, me tocó muchísimo trabajar en aquel momento desde el dispensario, desde distintos sectores, y yo no he cambiado. A mí me pueden ver siempre en el mismo lugar, trabajando y escuchando a la gente, a veces pudiendo arreglarle las cosas, y no con promesas, con sueños. Hay que ser reales. Gracias.